Y como pueden ver, ahora estamos en un consultorio odontológico buscando salud bucal, prevención en materia dental también. Y bueno, reconociendo un poco también los nuevos avances, las nuevas tecnologías que se incorporan a todo lo que tiene que ver con la belleza dental, con una hermosa sonrisa. Kate Arata es nuestra odontóloga en Bogotá, Colombia, venezolana. Este encuentro y este recorrido de salud al día por Colombia definitivamente nos ha dado un encuentro también con la capacidad y la competitividad de los venezolanos acá en esta tierra. Y aquí nos encontramos con una odontóloga venezolana. Kate, qué buena que nos permitieras entrar pues directamente a preparar. Ya viene siendo la parte superior la que vamos a colocar ahora porque ya colocaste los inferiores. Sí, el día de hoy vamos a colocarle todo el sistema de brackets de Zafiro, un sistema transparente en la parte de arriba. Ya ayer hicimos la de abajo y le fue súper bien al paciente. Estos son brackets transparentes, es como se llaman. Sí, esos son unos brackets altamente estéticos. Está el brackets metálico y está el brackets altamente estético que viene en diferentes materiales. Unos son de cerámica y están estos que son de Zafiro, que son totalmente transparentes. El bracket cerámico es un bracket que es un poco amarillento. Y esa es básicamente la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Por qué estos cambios y este avance precisamente en los brackets que han venido existiendo con el tiempo? La necesidad estética, el embellecimiento del paciente o también tiene que ver con mayor precisión de adaptación, el mejor resultado, por supuesto. ¿Va unido o es solamente la parte estética la que juega un papel fundamental en estos brackets? Sí, bueno, mira, las dos cosas van de la mano. Sabes que el ser humano, entre que más vamos avanzando, más trata de buscar la estética, en todo lo que se hace. Entonces, este es un bracket que, además de incrementar su efectividad en la parte sistemática, también combinamos la estética. Entonces, dentro de los dos rangos, es un bracket superior a lo que encontramos en el mercado en años anteriores. Una de las cosas, aparte de la transparencia, de que son absolutamente blancos y que no se ven, también es que no tienen lo que antes se utilizaba, que eran esas liguitas, que eran como tan feas, ¿no? Bueno, realmente este sistema todavía es el sistema estándar. Acá sí todavía tenemos que usar elastíes o elásticos o pues cada país tiene su manera de llamarlos, ¿sí? En este particularmente todavía usamos el cauchito, la liguita. Después tenemos estos otros, que son, este ya es un sistema de autoligado, que es lo que ahora hay nuevo en materia de brackets. Que no tiene, lo que le digo, la liga, ¿no? No la tiene. Es así. Antes, el único, la única posibilidad de nosotros asegurar el alambre que usamos en el tratamiento ortodóntico era con la liguita. Ya la tecnología en los brackets ha avanzado y ahora la tendencia es que los brackets sean autoligados. ¿Qué quiere decir autoligados? Autoligados es que el bracket tiene una misma puertita de metal que abre y cierra y esa puerta es la que sujeta el alambre. Entonces, nos evitamos el tema de la liga. Y aquí se va haciendo la presión que ustedes constantemente hacen con el tiempo. Es así. Este tipo de brackets tiene la ventaja de que se, como quien dice, acomodas, haces el cambio de los dientes a donde los quieres llevar en menor tiempo. Sí. O es igual que antes. No, reduce un poco el tiempo de trabajo. No lo reduce de manera abismal. No es que si antes te tardabas dos años, ahora va a ser un año. Pero sí te quitó un par de meses en el tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, para todo ortodoncista y para todo sistema de brackets es muy importante el tema de la fricción. Que no me lo voy a poner a explicar porque eso son tres años de posgrado y eso, pues, es súper aburrido, pues. Que ya que lleva adelante además. Exacto, sí. Entonces lo ideal es en el futuro, o sea, el bracket siempre va a ir buscando la manera de crear la menor fricción posible, lo posible entre diente, bracket, alambre. ¿Ok? En la media que el bracket sea, haya menos fricción, es un bracket con un sistema superior. Entonces ya con la comparación del bracket que usaba, un elástico, en comparación a este bracket, sí la fricción disminuye. Y dime una cosa, en cuanto al dolor, a lo molestoso que puede ser, yo te ayudo. ¿También mejora con este tipo de brackets, con esta tecnología? Bueno, mira, el dolor, eso es algo bastante único entre pacientes. Ok, depende. El umbral del dolor es único para cada persona. Entonces, no tiene nada que ver. Claro. Si en lo que tú mejoras o la fricción, hay un poco de mejoría en el dolor. Ya no tienes que hacer tantos dobleces como hacían los ortodoncistas antes. Yo cuando estaba todavía en, era odontóloga general que no tenía el posgrado, pues que asistía a los odontólogos, veía que el odontólogo hacía mucho, mucho doblez en el alambre. La tendencia llevaba a que se hagan menos dobleces. De hecho, yo no sé hacer muchos dobleces, o sea, porque ya el bracket tiene una tecnología y el alambre que se usa tiene una tecnología y unas aleaciones que buscan la facilidad para el, tanto como para el doctor. Exactamente, porque eso también te reduce el tiempo del paciente en silla. Kate, ¿qué nos puedes decir de cuál vendría a ser el, bueno, el tratamiento, el cuidado que debe llevar un paciente durante el tiempo que permanece con los brackets? Esa recomendación general, hombres, mujeres y hasta niños que tienen este tipo de aparatos, que es lo más importante, por supuesto, para poderles ayudar a ustedes y que el tratamiento tenga el resultado que es, porque así siempre en medicina decimos que te pueden dar la mejor receta, darte la mejor indicación, porque si tú no lo haces como debe ser como paciente, va a ser imposible tener un resultado adecuado, ¿no? Ok, bueno, luego de que el paciente decide... Ahí estamos viendo cómo está colocando los brackets. Decide... Y sigue siendo transparente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, les tenemos, ellos tienen color para tú saber, para tú ubicarte dentro del plano de los dientes, que bracket corresponde a cada diente. Sí, no, en lo que ya tú terminas el sistema, tú le haces una limpieza al paciente, el bracket queda totalmente transparente como el de abajo. Lo que te decía, las recomendaciones. Sí, las recomendaciones, pues, el... no, dame la otra. El paciente no puede, durante el periodo del tratamiento, no puede comer alimentos duros, no puede comer hielo, no puede comer chicharrón. Que además el hielo no se debería nunca, a mí me encanta. Exactamente, o sea, el hielo bajo ningún concepto se debería comer, pero bueno, ya sabemos cómo somos los seres humanos, los que entre menos nos dicen que hagamos algo, más lo hacemos. Todos los alimentos duros, que sean muy duros, muy crocantes, no se pueden comer porque tienden a hacer que el bracket se caiga. Pues los cementos son muy buenos, pero tampoco son infalibles. Entonces, eso lo tratamos de evitar, porque una persona que recurre todos los meses a consulta, doctora, se me cayó un bracket, doctora, me tragué un bracket. Eso es un retraso en el tiempo de tratamiento. Entonces, por lo general, tratar de comer comidas que no sean duras, cortar los alimentos, ya tú no puedes, la acción de morder una manzana, morder un durazno, mientras estás en tratamiento no lo puedes realizar. Vamos a un corte. Cuando regresemos seguimos revisando el mundo de la salud y seguimos aquí observando cómo finaliza todo el tratamiento del paciente. Además, gracias por permitirnos, ¿no? Un hombre también pendiente no solamente de su estética, sino de su salud general, como tú nos decías. ¿Cierto que hay? Sí, es así. Ya dentro de un año, Freddy... Ya termina. Termina este tratamiento que comienza el día de hoy y tendrá una sonrisa, obviamente, superior a la que tiene ahora. No tiene una mala mordida ni nada, pero sí tiene un apiñamiento que le está generando una inflamación y, pues, también por temas estéticos, ¿sabes? O sea, la sonrisa es la ventana también, una ventana muy importante, algo que marca mucho... Al mundo, la competitividad, todo. Es así, entonces... Vamos a un corte. Saluda al día con Shia Bertolt. Saluda al día con Shia Bertolt.